Nos hemos quedado platicando sobre la deducción de la fórmula o de la ecuación de energía en función de lo que es el campo eléctrico. Si ustedes se recuerdan, habíamos encontrado una expresión general para la energía en función de la densidad de carga y el potencial escalar, pero necesitamos una ecuación que sea más independiente. Y entonces es cuando ya estamos buscando que nos quede en función de los campos, en función de los campos. Y me refiero a los campos porque sucede lo mismo en magnetismo. Uno debe de buscar dejar la energía en función de los campos. En este caso nosotros, como estamos estudiando electricidad, pues lo hacemos que quede en función del campo eléctrico. Y ayer comenzamos a manipular la expresión y llegábamos más o menos a esto. Hacíamos una manipulación, si ustedes se acuerdan, la densidad de carga. Hacíamos que apareciera el campo eléctrico. Hacíamos que apareciera el campo eléctrico y luego comenzábamos a manipular. Aparecía la divergencia, entonces esto se parecía como una especie de regla del producto. Era una de las propiedades del capítulo 1, de las identidades que aparecen. Después de la identidad podemos manipular un poquito y teníamos esta parte y cambiábamos nosotros a esto. Luego, entonces, terminábamos en esta expresión. Y es ahí donde yo les decía, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a analizar esto que está acá. Esto que está acá, que es como la contribución de la energía en la superficie. Ahora en la superficie, que está limitando el volumen, porque estamos asumiendo un volumen. Un volumen B y estamos asumiendo pues una superficie que encierra ese volumen. Ahora tenemos la superficie, encierra un volumen y aquí está la superficie. Entonces, hacíamos unas manipulaciones interesantes. Entonces, colocábamos como la definición de potencial. Y colocábamos la definición de campo, aproximadamente algo similar a la definición de campo para manipular. Y la definición de vector de área. Entonces, simplificábamos un poco. Y luego yo les decía, bueno, vamos a dejar esto como constante. Entonces, solo dejemos la dependencia de esto de R. La expresión como depende de R. Y entonces, cancelábamos y me quedaba algo como esto. Las constantes dividido por R, la magnitud de R. Entonces, hasta ahora, cuando vale la pena hacer unos comentarios que hace el texto. Que están en la página, yo les decía, ¿dónde nos quedábamos ayer? En la página 135. En este punto resulta conveniente, les dice el texto, hacer una pausa. Y considerar el hecho de que la integral inicial debe tomarse sobre todo el espacio. ¿Se acuerdan que yo les comenté eso? Esta integral de acá, yo la puedo definir como una integral de volumen, pero se debe tomar sobre todo el espacio. Y entonces le dice, bueno, para poder hacerlo mejor, para poder hacerlo, perdón, lo mejor, dice, es considerar ese volumen como un volumen extremadamente grande. De modo que la superficie S... Que su superficie limitante también sea extremadamente grande. Después puede hacerse que B tienda a infinito. Y así la superficie S deberá también ser infinita. Supóngase que la distribución de carga siempre queda confinada a un volumen finito, el cual puede ser, sin embargo, muy grande, dice. Muy grande, dice. Puede así elegirse B lo suficientemente grande para que pueda englobar a todas las cargas. Entonces, a medida que B, el volumen, ¿verdad?, crece, la superficie se aleja tanto que la distribución de carga parecerá estar confinada a un volumen muy pequeño. De modo que desde cualquier punto, ¿verdad?, desde la superficie de la carga total parecerá una carga puntual a una distancia R. Entonces, en lo que toca la integral, dice, ¿verdad?, se puede observar lo siguiente. Entonces, lo que estamos observando es lo siguiente. Le dice que si hacemos esto, como la integral se considera sobre todo el espacio, entonces le está diciendo que si hacemos el volumen extremadamente grande, el volumen extremadamente grande, entonces la superficie va a ser extremadamente grande. Entonces, dice que si estamos muy largo, muy largo, muy largo, y comenzamos a ver las cargas, van a aparecer como cargas puntuales. Y es por eso que yo colocaba esto acá, como que si fueran el potencial del campo de cargas puntuales. Entonces, le dice, bueno, el producto, el producto del potencial por el campo es proporcional a la R al cubo, le dice en la página 135, es proporcional a la R al cubo, le dice. Porque usted multiplicó este por este. Entonces, es proporcional a la R al cubo. Entonces, el autor lo pone así. El potencial, le dice, es proporcional a 1 sobre R. Aquí está, ¿ves? Constantes. Estas son constantes. Pero a lo que es proporcional es a 1 sobre R. Luego le dice, el campo es proporcional a 1 sobre R al cubo. Yo probablemente le coloque toda la expresión mejor, pero el libro solamente le coloca así. Asume, quita las constantes. Y luego le dice, entonces, el producto de potencial por campo va a ser proporcional a 1 sobre R al cubo, le dice. Entonces, cuando la superficie se nos va a infinito, la superficie se nos va a infinito, ¿verdad? El R tiende a irse infinito. El R tiende a irse infinito porque la superficie es demasiado grande la que encierra el volumen. Entonces, o sea, lo que le dice es cuando usted toma el punto de campo muy lejos, eso es lo que le está diciendo. Si usted toma el punto de campo muy lejos, entonces que atiende a ser infinito, entonces esta integral va a tender a ser cero por esta proporcionalidad. Porque si este R es muy grande, porque su punto de campo se fue muy lejos de la distribución, y este R, pues también depende del punto de campo, entonces R menos R prima, y si este se vuelve muy grande, entonces R tiende también a ser infinito. Y si R tiende a ser infinito, ¿qué está pasando? Esto se va a hacer aproximadamente cero, lo ven. Porque queda una constante entre algo que tiende a ser infinito. Entonces eso tiende a ser cero. ¿Qué significa eso? Que esta integral se nos va a anular. ¿Lo ven? ¿Se sigue la idea? Y entonces, como se nos anula esa integral, entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos encontrado una expresión que nos dé a la energía en función del campo. ¿Por qué? Entonces usted hace el comentario. Esto prácticamente es aproximadamente cero cuando R tiende a infinito. Y entonces, tenemos la expresión. La energía electrostática, ¿a qué va a ser igual entonces? A épsilon sub cero sobre dos, dice usted. Épsilon sub cero sobre dos. Integral de volumen. Y lo hagamos todavía así. Porque ya sabemos que estamos entrando sobre todo el espacio. No, de hecho, sobre todo el espacio porque ya hicimos R muy grande. Ya no cabría decir integral de volumen, sino que cabría decir integral sobre todo el espacio. Y acuérdense que todo el espacio es como dividir el espacio en regiones con carga. Acuérdense. Eso es lo que está pasando ahí. Entre todo el espacio. ¿De quién? Del campo eléctrico al cuadrado de tau. Entonces uno puede introducir esta cantidad. Acuérdense que las constantes se pueden introducir dentro de los operadores. Y entonces usted puede dejar la expresión de esta manera. de la energía electrostática va a ser igual a la integral sobre todo el espacio de épsilon sub cero sobre dos veces el campo eléctrico al cuadrado. Es un integral de volumen, pero es sobre todo el espacio. No solamente sobre el volumen cargado, sino que sobre todo el espacio, incluyendo regiones con carga y sin carga. ¿Se acuerdan? Entonces esta es la ecuación. Miren qué cosa más bonita porque queda en función del campo. Eso es lo maravilloso que esto queda. La energía en función del campo. Entonces lo que nos demuestra es que la energía está codificada en los campos. Eso es lo que significa que la energía también tiene que ver con el campo. Por eso el campo es una cantidad bien importante. Todas las cantidades en las cuales hemos trabajado tienen que ver con el campo. La capacitancia tiene que ver con el campo. ¿Se acuerdan? Vimos la capacitancia que era la geometría, pero tiene que ver con el campo porque es el que el flujo de carga es prácticamente entre la diferencia de potencial. y ambas cantidades están definidas en función del campo, el flujo de carga y también la y también el el la diferencia de potencial. Entonces esta cantidad como quedó dentro se hace una especie de analogía así como la carga total. La carga como está dentro ¿verdad? Decimos la carga total es la integral del DQ pero ¿qué es el DQ? El DQ es una densidad ¿verdad? Por D de tau. Entonces tiene esta forma carga total es la integral de volumen de la densidad de volumétrica por ejemplo por el D de tau. Entonces yo aquí tengo energía total y tengo un D tau. Entonces se puede esperar que esta cantidad que está acá reciba una sea una densidad. Y eso es lo que yo les decía al comienzo del curso que las densidades no solamente existen densidades de masa como nos enseñaban en física 100 sino que existen densidades de carga densidades de volumen perdón densidades de carga densidades de masa densidades de energía densidades de corriente densidades de probabilidad o sea el concepto de densidad es bien amplio no solo es densidad es igual a masa entre volumen entonces esto que nos quedó acá es una densidad la densidad de energía y como quedó dentro de una integral de volumen entonces esto se puede escribir así energía total es igual a la integral sobre todo el espacio a la integral sobre todo el espacio de la densidad de energía y como se escribe la densidad de energía con una U así curviadita miren de tau entonces por eso esta cantidad que está acá se puede ver como una densidad es la densidad de energía entonces revisemos esa densidad de energía que es la densidad de energía entonces pues la densidad de energía es epsilon sub cero sobre dos por el campo eléctrico al cuadrado entonces ¿qué será esa densidad de energía? pues la densidad es una densidad y está en una integral de volumen yo esperaría yo esperaría que esa densidad tuviese unidades de joules por metro cúbico joules por metro cúbico y ¿cuáles serían las unidades? ¿cuáles serían? hagamos un análisis más minucioso de las unidades pues aquí yo esperaría el joules sobre metro cúbico y está bien pero revisemos las unidades tenemos a epsilon al campo ¿qué unidades tiene epsilon? pues epsilon tiene unidades de colon cuadrados epsilon es colon cuadrados entre newton por metro cuadrado estas son las unidades de epsilon y las de campo son newton sobre colon pero como está al cuadrado entonces haría newton sobre colon cuadrado si examinamos esto nosotros se cancela coulum se cancela newton ¿y qué me queda? newton sobre metro cuadrado ¿qué cantidad ustedes conocen que sea que sea newton sobre metro cuadrado? dice christopher presión ajá la presión ¿se acuerdan? de física cien la presión se mide en pascales ¿verdad? y quiere el pascal newton por metro cuadrado entonces dicen ustedes a ver a ver a ver dicen ustedes me está diciendo que esto es una densidad de energía ¿sí? entonces es una presión correcto o sea que la presión es una densidad de energía así es ¿y quién comenzó a trabajar esa idea? también Bernoulli ¿se acuerdan ustedes la ecuación de Bernoulli de física cien? ¿qué le decían a uno en física cien? la ecuación de Bernoulli es la es como la extensión o es prácticamente la conservación de la energía ¿qué hace usted? ¿qué es lo que hace usted cuando hace la ecuación de Bernoulli? ¿qué fue lo que hizo Bernoulli? Bernoulli lo que hizo fue dividir la conservación de la energía entre el volumen o sea lo que hizo fue armar una densidad de energía la ecuación de Bernoulli es una densidad de energía por eso es que le dicen a uno la ecuación de Bernoulli es la conservación de la energía entonces ustedes recuerdan la de Bernoulli la de Bernoulli es presión uno más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más densidad del fluido por la G por la Y1 y eso es igual a lo mismo en el otro lado presión 2 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la G por la altura 2 o la profundidad 2 entonces, esa es la cuestión de Bernoulli si se fija, quedó como presiones todas estas son presiones que se están sumando pero Bernoulli lo que hizo fue esto el trabajo que es igual a la energía final menos la energía inicial o sea que el trabajo, dice es igual a la energía cinética más la potencial ¿qué fue lo que hizo Bernoulli? a esta ecuación la dividió entre el volumen y entonces armó una densidad de energía y en consecuencia de eso aparece la famosa ecuación de Bernoulli que queda en función de presiones entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? trabajando con una densidad de energía y nos damos cuenta que es una presión también solo que obviamente esto no es una presión de un fluido la que tenemos ahora en electricidad se llama presión electrostática pero es la misma idea de fluidos para que ustedes vayan viendo porque es que en fluidos trabajamos siempre con un campo que es el campo de velocidades cuando vimos el concepto de flujo creo que se los expliqué cuando uno ve flujo es la integral de superficie de un campo multiplicado por un diferencial de área entonces en física 100 usted lo que tiene es la tasa de flujo integral de superficie ¿verdad? de la velocidad por el vector de área aquí está la ecuación de continuidad mire ¿qué era la ecuación de continuidad? área por velocidad le decían a usted y eso es igual a la tasa de flujo entonces todas esas mismas ideas se van reproduciendo en electricidad solo que con otra con otro pequeñito enfoque entonces esto sí es una presión y o sea que la presión es una densidad de energía eso es lo que quieren que ustedes sepan y sucedía lo mismo en física 100 la presión era una densidad de energía solo que no se lo decían allá no sé si ustedes se percataron que al dividir la conservación de la energía o sea la ecuación del trabajo entre el volumen usted obtiene la la ecuación de Bernoulli en función de las presiones pero son densidades de energía esto es joules entre metros cúbicos ¿y qué es esto? joules entre metros cúbicos entonces tenemos pascales ¿cómo así? bueno, revíselo revíselo o sea, vean lo que es cierto yo les acabo de decir que es joules entre metros cúbicos desarmemos eso joules es newton por metro dice usted bueno ahí está lo ven entonces esto se llama presión electrostática también a la densidad de energía también se le llama presión electrostática entonces si usted le dicen calcule la calcule la presión electrostática de tal sistema es lo que va a calcular usted la densidad de energía ¿y cómo se calcula? épsilon sub cero sobre dos por el campo eléctrico al cuadrado y acuérdese de aquella propiedad acuérdese de aquella propiedad que uno mira en el capítulo uno cuando ve producto punto no vaya a creer que esto es prácticamente e por e y e por e también es igual a la magnitud al cuadrado sin la flechita o sea que el vector al cuadrado es igual a su magnitud al cuadrado porque eso lo que opera uno ¿verdad? en el fondo como por el producto punto se vuelve se vuelve la magnitud queda la magnitud al cuadrado ¿se sigue lo que estamos discutiendo? sí excelente excelente para que tomen en cuenta también esta propiedad que se va a ocupar en los cálculos cuando usted haga los cálculos porque lo que tiene es el vector al cuadrado pero el vector al cuadrado es igual a su magnitud al cuadrado muy bien eso es lo que es el concepto de energía entonces es bien bonito el concepto de energía lo que son las secciones 7.1 y 7.3 son las que se evalúan porque lastimosamente pues se tienen que también acortar algunas cosas para poder ver por lo menos esto hagamos un pequeño ejemplo creo que es válido hacer un pequeño ejemplo con capacitores veámoslo por acá ejemplo y recordemos nuestro querido capacitor de placas paralelas capacitor de placas paralelas entonces entonces encontramos la energía electrostática de un capacitor de placas paralelas entonces como se encuentra dicen ustedes bueno se encuentra como la integral sobre todo el espacio de la densidad de energía de tau bueno entonces hay que encontrar la densidad de energía del capacitor de placas paralelas entonces bueno encontrando encontrando la densidad de energía y la densidad de energía es igual a epsilon sub cero sobre dos por el campo eléctrico al cuadrado entonces que toca recordar a los campos que hemos calculado todo campo que usted ha calculado pues téngalo a un ladito y si no lo ha calculado pues generalmente quizás lo puede hacer por Gauss por eso es que era útil aprender Gauss y todas las técnicas que usted aprendió antes porque de repente ocupa encontrar algún campo eléctrico y si no lo ha calculado ninguna vez pues tocará calcularlo también eso es lo que puede volverte a Dios es un problema porque si no conozco el campo esa distribución tengo que calcular el campo y tengo técnicas ya sea Gauss o la definición de campo recordemos el campo del capacitor de placas paralelas ¿cuál es? pues no es más que el del plano infinito ¿se acuerdan ustedes que el capacitor de placas paralelas pues lo podemos modelar con el campo del plano infinito entonces esto es entre las placas y cero en cualquier otro lado ¿se acuerdan? que de arriba 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 y abajo y solamente en el centro ¿verdad? entonces dicen ustedes bueno ya tengo ya tengo el campo entonces puedo encontrar la densidad de energía entonces encontremos la densidad de energía luego épsilon sub cero sobre dos y entonces usted coloca la densidad del campo bueno sigma sobre épsilon sub cero en dirección de z aquí estoy haciendo paso a paso para que se vea que el producto punto me va a devolver el mismo la magnitud al cuadrado entonces sigma sobre épsilon sub cero dirección de z entonces no es más que esto no es más que épsilon sub cero y que le va a quedar sigma cuadrado le va a quedar sigma cuadrado y le va a quedar entre épsilon sub cero cuadrado mire la magnitud al cuadrado solo lo hago esta vez para que se vea que ustedes pueden colocar la magnitud al cuadrado de un solo ajá y eso ¿cuánto da? pues daría sigma cuadrado sobre dos épsilon sub cero aquí me falta un 2 perdón sigma cuadrado sobre dos épsilon sub cero y eso ¿se podrá simplificar? sí se podría simplificar si recordamos la definición de sigma como sigma es uniforme para el plano infinito entonces yo puedo definir sigma de manera uniforme como la carga entre el área acuérdense que esto sale desde la misma definición de carga total ¿verdad? sigma de da como sigma es constante sale de la integral y entonces le queda que es sigma por área pero aquí ya lo tengo un solo porque ya pues asumo que lo que lo maneja entonces ahí me va a quedar entonces me va a quedar carga entre áreas yo puedo cambiar en lugar de sigma puedo escribir carga entre áreas entonces ¿qué me va a quedar? Q cuadrado entre 2 Epsilon sub 0 área cuadrada porque lo que voy a cambiar es sigma entonces la densidad de energía la densidad de energía déjame un momentito ok entonces la densidad de carga se cambia por carga entre áreas y entonces miren como nos queda la densidad de energía entonces la densidad de energía va a ser igual a que a carga cuadrado que es sigma ahora lo estamos cambiando sobre 2 Epsilon sub 0 área cuadrada solo cambié esto esto por esto ya tengo la densidad de energía entonces quiere decir que yo ya puedo encontrar la energía que es la integral de volumen como solo tengo campo en la región entre las placas pues solamente ahí lo voy a lo voy a hacer ¿no? ¿qué dicen ustedes? entonces entonces la energía electrostática va a ser igual a la integral en todo el espacio ¿de quién? de Q cuadrado sobre 2 Epsilon sub 0 A cuadrado diferencial de volumen ah dice usted pero todo esto es constante si todo esto es constante mire entonces puede salir de la integral entonces esto es lo bonito del capacitor de placas paralelas que es bien es bien interesante usarlo miren miren como miren lo que vamos a hacer lo que le queda aquí es la integral de volumen entonces en todo el volumen del D de Tau pero como estamos integrando nada más el volumen entre las placas lo que tenemos es un capacitor como este de placas paralelas entonces lo que estamos enterando prácticamente nosotros la verdad es el el campo que tenemos es este que está entre las placas acuérdense este es el campo de lo que estamos enterando nosotros es esta región el volumen entre las placas ¿verdad? prácticamente entonces si yo tengo la integral si todo es constante y solamente me queda el diferencial de volumen entonces ¿qué es la respuesta ahí? ¿qué es la integral del diferencial de volumen? pues el volumen ¿verdad? entonces usted pone el volumen entonces le queda vamos a separar un poquito aquí entonces miren lo que les queda Q cuadrado sobre 2 epsilon sub 0 área cuadrada volumen ¿pero qué es volumen? ¿qué es volumen? ¿cómo se forma un volumen? dice usted ah un volumen se forma multiplicando la dimensión de área por la de longitud ¿sí o no? entonces el volumen entre las placas se puede ¿se acuerdan ustedes? el volumen entre las placas si lo vemos a 3D ¿verdad? es esta región que está acá entonces si lo vemos de forma rectangular ¿verdad? entonces eso sería área por longitud o sea el área de la placa por la distancia de separación entre las placas entonces usted puede cambiar ese volumen y decir bueno carga el cuadrado por área por distancia en lugar de volumen entre dos épsilon subceros área al cuadrado ¿a qué llegamos entonces? ¿cuál sería la energía? se cancela el área ¿verdad? y entonces ¿qué nos queda? carga al cuadrado por la distancia ¿verdad? entre dos épsilon sub cero a entonces usted dice ok esa es la fórmula para la energía de un capacitor de placas paralelas ¿se sigue? vamos bien hasta ahí esa es la energía para un capacitor de placas paralelas Q cuadrado de sobre dos o sea depende de las placas también y ahí pero allá obviamente aparece la carga porque va la energía quiero que veamos que llevemos esta expresión un paso más allá así como le gusta a ustedes o sea que si queremos hacer limonada hemos dicho nosotros que esté bien fuerte no queremos un aguachirre ahí ¿verdad? o con el café a mí me da un café fuerte dice la la gente a veces no me da un café con que parece agua hirviendo nada más ¿verdad? pues entonces lo mismo con estas expresiones saquémosles el jugo pues lleguemos a un escalón más arriba la expresión generalicemos ¿a qué se parece esto? ¿quién me dice? ¿a qué se parece eso? ¿o será que yo puedo reacomodar esta expresión? ¿quién me dice qué se parece eso? o esto si quieren sin el 2 esto ¿a qué se parece? vamos a ir unas clases atrás a la a la a la a la sesión adicional que tuvimos el sábado pasado a la capacitancia ajá Orlando ¿la capacitancia de quién Orlando? del de placas paralelas ¿verdad? del placas paralelas aquí está miren exactamente cuando la calculamos ¿se acuerdan? aquí mero miren solo que está como al revés ¿verdad? pero aquí está ¿ve? ah dicen ustedes bueno 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 entonces vamos a acoplar esta expresión vamos a manipularla algebraicamente entonces dice usted U electrostática es igual a Q cuadrado sobre 2 entonces usted va a desacoplar entonces usted va a decir bueno Epsilon sub 0 A sobre D ¿crees que es válido hacer eso? sí ¿verdad? yo puedo pasar esta D para abajo porque es que aquí algebraicamente es posible ¿verdad? sí es posible y esto que ya lo dijo Orlando la capacitancia del capacitor de placas paralelas entonces miren que bonito quiere decir que la energía electrostática para cualquier capacitor no solamente estoy partiendo de placas paralelas porque fue el que calculé pero estoy yendo un escalón más arriba y estoy generalizando mi expresión entonces la energía para cualquier capacitor no importa si es de placas paralelas o no porque yo puedo aquí escribir esto como sé y al escribirlo como sé ya lo estoy generalizando porque puede ser bien la de placas paralelas o puede ser otra capacitancia ¿me entiendes? entonces miren lo ven he generalizado la expresión qué belleza dice usted sí es una belleza porque miren esa la aprendió en 200 ¿se acuerdan que la aprendió en 200? si se logró ver capacitancia en 200 ese es otro punto si no la está aprendiendo ahorita o ya se la habían dicho en el colegio esta es la energía del capacitor Q cuadrado entre 12 ah pero usted hoy ya llegó a la energía la logró deducir pero le dicen también le dicen también en curso de física general cuando usted o cuando estudia circuitos o física general a nivel básico le dicen a uno bueno pero pero si la energía entonces es Q cuadrado dice usted entre 12 entre 12 ok es esta misma acá ah pero la capacitancia dice usted la capacitancia la definimos como la comparación de cargas por diferencia de potencial también ¿verdad? ah bueno entonces juguemos a ver en lugar entonces dice usted en lugar de colocar capacitancia voy a colocar carga entre diferencia de potencial de la vera que llevo entonces me queda aquí Q cuadrado y en lugar de capacitancia coloco carga entre diferencia de potencial entonces ¿qué pasa? esto se me va para arriba ¿verdad? y este se cancela con este entonces ¿a qué llegamos? la energía se puede describir como un medio multiplicado por la carga por la diferencia de potencial otra forma de ver la energía ¿se fijan? otra forma más de ver la energía púchica que bien y también se la enseñan a uno en física general le dan a las tres formas ¿se han fijado? ya las habían visto estas estamos generalizando los resultados partiendo de un resultado particular que era placas paralelas nos fuimos un escalón más arriba y dejemos lista la otra para que cerremos con broche de oro nuestra clase partiendo de esta misma partiendo de esta misma y ahora despejando para la carga carga y si usted sería C por diferencia de potencial bueno entonces la energía electrostática en lugar de carga usted escribe capacidad por diferencia de potencial aquí ah pero está al cuadrado y eso está dividido entre 2C ah pues se cancela este con este y entonces aquí llega un medio de la capacitancia por la diferencia de potencial al cuadrado que es otra que le dan en los libros de física general solo que la dan con B se dan así con B si o no miren de un cálculo de un cálculo llegamos a hacer a generalizar y encontrar tres variantes de una misma ecuación a conveniencia cuál de cuál va a usar usted pues según la información que tenga pero tiene tres tres ecuaciones que le pueden servir para y esto es para cualquier capacitor ¿por qué? porque lo dejamos en función de C o de carga y de diferencia de potencial lo dejamos en función de parámetros eléctricos pero partimos de este que era de placas paralelas pero esto funciona para placas paralelas para esféricos para cilíndricos para cualquiera independiente esto es independiente de la geometría si conozco el valor de la capacitancia y estas pues quedan obviamente en función de la geometría porque la capacitancia pues es geométrica acuérdense ¿se ha seguido lo que vimos hoy muchachos? ¿se ha entendido bien? excelente excelente entonces lo vamos a dejar ahí ¿verdad? y yo les había dicho que sí que podíamos tener una sesión adicional el sábado ¿verdad? les confirmo mañana para que hagamos problemas de energía bueno podría servir porque les voy a dar la tarea y así pueden comenzar a hacerla desde este fin de semana voy a dar una tarea hoy ¿ya? y cerraría el próximo sábado la entrega pero habíamos dicho que tendríamos una sesión adicional podría ser por la mañana como la vez pasada una hora o de problemas creo que valdría la pena sobre energía para que lo más rápido posible estemos listos con el tema y les quede toda la semana para practicar a ustedes porque tenemos el próximo viernes el examen parcial valdría la pena hacer una sesión de problemas de energía ¿les parece? sí así como la otra vez puede ser tipo nueve de la mañana ¿verdad? igual queda grabada y ojalá que no me vaya a jugar sucio zoom con la grabación que me la dejó hasta el domingo casi o en la noche en la mañana perdón me apareció la grabación listo entonces yo les confirmo siempre por cualquier inconveniente que yo tenga pero lo más seguro que sí nos veríamos a las nueve para esa sesión de problemas solo sería desarrollo de problemas de energía para que así abarquemos el tema ¿verdad? esas opcionales adicionales de problemas ¿verdad? y luego pues ustedes tienen más práctica para practicar con anticipación y que puedan aprovechar el fin de semana y toda la semana para hacer problemas para practicar todos los problemas quizás hagamos algunos de potencial también podría salir alguno de potencial bonito por ahí ¿verdad? de cálculo de potencial ¿verdad? como una especie de repaso listo pues los dejo porque tengo que dar la otra clase se cuidan listo cuídense Andrea nos vemos Orlando listo Eric listo Junior cuídense que estén bien saludos listo 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 Gracias por ver el video.